mis queridos viajeros y viajeras muy buenas tardes allá en cualquier parte del mundo donde se encuentre aquí les dejo este vídeo espero que lo disfruten lo disfruten disfrute espero que lo disfruten chicos es una maniobra a mano cambiada es una maniobra a mano derecha vale vamos a intentar vamos a intentar hacerla sin tener ningún percance vale poner atención lo que vamos a hacer vamos a tirar marcha atrás vamos a planificar la maniobra y luego ustedes van a ver el resultado final de un trabajo bien hecho vamos a meter nuestra plataforma donde está entrando ese vehículo pequeñito el de nosotros un trailer de 18 metros de largo y vamos a meter allí el camión esto que ustedes van a ver yo desde la parte donde estoy conduciendo yo no lo puedo ver vale yo no lo puedo ver ustedes lo van a ver porque es una cámara que estoy grabando la maniobra pero en realidad yo no lo voy a poder ver porque yo tengo mi volante a mano izquierda entonces lo vamos a hacer nada más por experiencia por técnica práctica muchos años y a ver cómo nos va el momento que yo voy a poder ver el camión ya en su totalidad es cuando ya esté recto encarado casi en el muelle normalmente no se hace a la primera esta maniobra porque es al revés esa mano derecha pero con muchos años ya en esto calculando planificando como digo siempre haciéndolo despacio con buena letra pues coges práctica y posiblemente salga a la primera como es este caso que nos ha salido a la primera no siempre sale para este lado para el derecho al revés no siempre sale pero a todo camionero europeo le dices que te haga una maniobra al revés o a mano derecha lo pones a parir pero bueno ya tantos años en esto que para nosotros ya es un poco más fácil en este caso para mí es un poquito más fácil pero les dejo la maniobra y vale les mando un abrazo seguirme en el canal dale like suscríbete para cada vez que te llegue los vídeos que voy subiendo te vayan llegando cada vez que publique uno vale saludos para todos disfrutando y Gracias. 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 Gracias.